De las cámaras del compa Paco y en el lado del compa Edgar Quistalero Michacano, sea por nombres Caballeros de Cozalá dice Vieron varias camionetas, iban como a Patricán De dinero iban refletas, iban derecho a comprar Más juguetas de acendrín, para hacer puro cristal Cristalero Michoacano, de la Rona y de Morelos Del Seguido y de Tepeque, del Aguaque y la Bocana Del Recuco y la Romera, de Aguilía y Nuba Blanca Rojen las trocas del año, que no se saben racar Nunca respetan las leyes, piensan que nunca caerán Y en los croncos de las puertas, dice puro Michoacán Este caleno es muy fácil, hay que saber cocinar Los que son, no saben bien, si no los saben cazar Además hay que cuidarse, por si se quieren pagar Cristalero Michoacano, de la Rona y de Morelos Del Seguido y de Tepeque, del Aguaque y la Bocana Del Recuco y la Romera, de Aguilía y Nuba Blanca Rojen las trocas del año, que no se saben racar Nunca respetan las leyes, piensan que nunca caerán Y en los croncos de las puertas, dice puro Michoacán ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!